Tierra mía, ahí lo tienen. 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 Tierra mía. 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 Ahora la salida. Gracias. 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 Ayer, Ayer... Es que... Siempre de frente con el aire. Siempre de frente con el aire para qué esфduala también, ¿eh? ¡Venga, pararse ahí! ¡Sin tirarlo, eh! ¡Guau! ¡Venga, pararse ahí! ¡Fuerte y desde el suelo! Y que de estos lazos, unión, no se pierda nunca. Pasan las personas, pero las instituciones quedan. Por las dos hermandades de la casa. ¡Fuerte y desde el suelo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hasta para, señores! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Pasa atrás! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Pasa atrás! ¡Fuerte! Bueno, bueno, ya la derecha delante, poco a poco. La derecha delante, poco a poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La derecha, adelante un poco. La derecha, adelante… Bueno… 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 Sindirones ehh… La derecha, adelante un poco… ...? Bueno. Bueno. Movimiento mas fino ahí abajo… podemos. A la derecha atrás… Bueno. A la derecha atrás… ¡Bueno! adelante un poco. Otro poquito más la derecha delante. La izquierda delante un poco. La derecha delante. La derecha delante. La izquierda delante un poco. La derecha delante un poco. Hay que seguir de frente. Poco a poco. La izquierda delante un poco, Nacho. Hay que seguir andando de frente. Menos hacia los lados. Más de frente. La izquierda delante. La izquierda delante. La izquierda delante. Poco a poco. La izquierda delante. Otro poquito más. Bueno, menos movimiento ya. La izquierda delante. Nosotros siempre de frente. Bueno. Otro poquito más la izquierda delante, Nacho. Bueno. No corre. La derecha delante un poco. Bueno. Otro poquito más la derecha delante. Bueno. Las flores tienen que volver, ¿eh? La derecha delante un poco. Derecha delante. Bueno. Un poquito a la izquierda delante. No. Bueno. Bueno. Un poquito a la derecha atrás. Bueno. La izquierda delante un poco. Bueno. 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 Un poquito a la derecha delante. La izquierda delante. Otro poquito más la derecha delante. Bueno. La izquierda delante. Bueno. Bueno. Otro poquito más la izquierda delante. Bueno. Venga, dale paso a la trasera. Vámonos. ¿Ha salido ya? Venga de frente con él. Bueno, poco a poco. La derecha delante y la izquierda delante. Vamos a ver. Aplausos. Vamos. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Mucho más gracias. Muchas gracias. Mucho más 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 gracias. Venga, pararse ahí. Abajo que sea abajo. Los dos costeros por igual. Más despacio. Un poquito más tú, Jesús. Venga de frente con él. Arriba un poquito, Jesús. Arriba un poquito al izquierdo. Venga de frente con él. Jesús, arriba un poquito el tuyo. Arriba, arriba el tuyo, Jesús. Arriba, arriba el tuyo, Jesús. Venga de frente con él. Un poquito más abajo que era aquí. Un poquito más abajo que era aquí. Guay. Bueno. Agárse. Agárse ahí. Agárse ahí. Arriba los puertos. Venga de frente con él. Venga de frente con él. Se ha quedado el suelo. Se ha quedado el suelo. Abajo tanto. Cuidado, Jesús. Bueno. Dame tu poquito. Gracias. Repsi. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.